Tira al hombre que se bañó con esa agua, con agua de bien. El lombito se mojó así por accidente. El nito ya está mojado vos. Yo no me mojé. El nito arriba del agua estaba por... El nito ya está mojado. Déjalo ahí vos, por eso. ¿Se está grabando ustedes? Ahí orinamos. Miren, me están tomando votos. Miren, me están tomando votos.